Hola a todos, hoy les vengo a hablar acerca de mi experiencia personal con el yoga, para unos puede ser un tema muy conocido pero para otros no tanto, pues yo les vengo a decir que lo único que necesitan para poder cumplir con sus objetivos en el yoga es ser paciente, perseverante y tener una muy buena actitud, yo por mi parte lo vengo practicando hace unos dos meses, el primer mes lo hice de una manera muy espontánea, relajada, yo era quien decidía si lo hacía una vez a la semana o dos veces y 20 minutos, 40 minutos, pero el segundo mes, este mes me atreví a cumplir un reto, estoy practicando 5 días por semana y 40 a 50 minutos por día, al llegar de la universidad le dedico mi tiempo, aprendo a organizarlo y creo que he recibido muy buenos resultados, he mejorado en mi elasticidad, en mi fuerza, he tonificado mi cuerpo, aunque no se nota, siento que lo he hecho, he mejorado mi forma de respirar, he aprendido a calmar y sentar mis emociones, creo que es una práctica muy completa, te ayuda tanto en tu parte espiritual como en tu parte física, no sé mucho del tema, no sé mucho de sus orígenes, pero sé por experiencia propia y por este mes, dos meses, que es un ejercicio muy completo para otra persona, se los recomiendo, creo que te cambia la vida, te hace sentir mucho mejor después de hacerlo, te relaja, no te deja con la pesadad de un gimnasio por ejemplo, aunque eso no quita que puedas organizar tu tiempo y dedicarle unos días al gimnasio, otros días al yoga, creo que esto te enseña a saber distribuir tu tiempo, creo que es muy bueno para que lo pongas en práctica.